Si ustedes le preguntan qué futbolista ecuatoriano o cuántos estuvieron más de 10 años en Europa, seguramente rápidamente dirán Antonio Valencia, Felipe Caicedo y cuál es el otro. ¿Qué futbolista ecuatoriano tiene más de 10 años jugando en Europa? Augusto Batioja, su historia, algunos detalles a continuación. Augusto Batioja Quintero recorrió algunos clubes de la segunda categoría y de la Serie B para acumular esa experiencia que necesitaba para tener una oportunidad de actuar en el Barcelona Sporting Club. En el 2009 pasó todas las pruebas, pero no le hicieron un contrato. Llegué a una conclusión, hablé con mis padres y se dio la oportunidad de venir acá a Europa. Su primera experiencia internacional fue en el Balompié Servio con el club RFK Novi Zahid. Luego, al año siguiente, se vinculó al FK Indiyah. Posteriormente, intervino en dos temporadas con el OFK de Belgrado. Su adaptación fue rápida. Por ahí el idioma lo aprendí rápido, entonces me pude desenvolver dentro de la cancha de lo que me pedía el entrenador. La barrera del idioma para Batioja no fue un inconveniente. Generó el interés de otros clubes europeos, como el FK en la 2 de Montenegro, quien lo fichó y luego lo cedió al Dios Heris de Hungría. El rendimiento no fue de lo mejor en el plano individual, pero sí en lo colectivo, porque jugó en varias posiciones en ofensiva. Me pide que juegue más por banda y a veces que me pide jugar de detrás de delantero o jugar de delantero. En el 2014, Ragniki sería su último club en Serbia. En el 2015, aterriza en la Liga 2 de República Checa. Se me complicó un poco cuando llegué al primer equipo, a Bisócheno, a el Correvisión. La revancha del tricolor se produce en el 2018 con el Victoria Siskov. Estamos peleando para ver si conseguimos un puesto para jugar los play-offs. Batioja espera llegar algún día al equipo de todos. Le doy un gran saludo a TC Deportes por la oportunidad que se ha dado de hacer esta entrevista. Javier Salazar, TC Deportes. Y hay tantos jugadores que aparecen en distintas ligas y que a veces uno no las conoce, aparecen jugando en inferiores y todo. La ruta y la búsqueda de Javier Salazar para llegar a ellos y compartirlo con ustedes.